Fabián Brest, estás encabezando la lista de candidatos a concejales por el Partido Justicialista y Tisnerista aquí en San Isidro. ¿Qué expectativa tenés para agosto y para octubre? La verdad la mejor es porque este proyecto que expresamos los compañeros que tomamos parte del Frente Penalista para la Victoria en San Isidro no es más ni menos que la consecuencia de aquellos que desde 2003 llevamos adelante en el Distrito el Proyecto Nacional y Popular que puso en marcha Néstor Kirchner y que le dan continuidad tanto a Cristina como a Canicio y en la Provincia de Buenos Aires y Santiago Cafiero como cantidad de candidatos a la Ciudad de San Isidro. Desde el Consejo, ¿qué pensás que podrías aportar? Yo creo que bueno, más que aportar, yo en particular creo que todos aquellos compañeros que tengamos la suerte de entrar al Consejo Deliberante vamos a plantear, intentar plantear una movilidad distinta de lo que es el Consejo Deliberante hoy que de acuerdo a nuestra perspectiva es casi una escribanía del Ejecutivo Municipal producto de las mayorías que se han generado durante los últimos años en función del oficialismo. Nosotros creemos que la verdadera esencia del Parlamento es la capacidad de poder construir consensos y debatir los temas que le interesan a los vecinos en San Isidro y no que sea la expresión de un oficialismo que realmente tiene una visión sesgada, antigua y que en algún sentido no alcanza a cumplir las inquietudes y necesidades en la totalidad de la Comunidad del Ejecutivo. Ya están trabajando con los vecinos, ¿qué recepción tienen de su propuesta? Bueno, la verdad que muy buena, ya había esto, este proceso ya se había iniciado en el 2009, nosotros iniciamos un proceso de renovación del peronismo en el 2008 que nos permitió construir el vínculo y la relación directa con los vecinos. Nosotros creemos que hay tres problemas esenciales, tres desafíos que nos comprometemos a partir del día de diciembre y ahora adelante que son el de la integración de todas las localidades del distrito, el de la participación ciudadana con las herramientas y mecanismos de control que el ciudadano debe tener San Isidro y que este gobierno municipal se niega sistemáticamente a sancionar y por supuesto la justicia social, que haya políticas sociales en cada uno de los grupos del distrito y que no solo dependan de las políticas que genera el gobierno nacional y el gobierno provincial que muchas veces el posismo se niega a implementar. Gracias, Fabi.